Muchas gracias, señor presidente. Sea de breve, porque creo que la historia es de sobra conocida. Desde que se inició el proceso de reconversión de la minería en los años 80, las minas y las plantillas de las empleadas mineras no han dejado de aumentar, han quedado reducidas ahora mismo a su mínima expresión, pasando de 50.000 a poco más de 3.000 trabajadores en un periodo de 30 años. Mientras los planes de reconversión industrial no han servido para compensar los empleos perdidos en el sector, 25 años y 5 planes de reestructuración después no han servido para evitar que el paro en las comarcas mineras esté 5 puntos por encima de la media en una comunidad como Asturias. Después de haber invertido 5.000 millones en todos estos planes, las concas mineras siguen sin ver la luz al final del túnel a día de hoy. Y la gestión de estos planes ha sido casi siempre ineficaz y en algunos casos fraudulenta. Esta gestión de los fondos mineros es un hecho de sobra conocido en las cuencas, especialmente en Asturias. En el caso de las ayudas a la instalación de empresas, empresas que surgieron a la luz y al calor de las subvenciones, como Río Glass, como Adas Aluminio, en Odiesa, echaron el cierre al terminarse estas ayudas mediante eres, en algunos casos también fraudulentos. Todo un ejemplo de capitalismo de amiguetes, redes clientelares, contratas y subvenciones otorgadas a dedo a cambio de mordidas, como veremos después. Entonces, mientras reproducían como setas los polígonos industriales vacíos, algunos de los que diseñaron el proceso de cierre de la minería abrían cuentas en Suiza. Escándalos como la mina de Acamocha, de sobra conocido, o los 1,2 millones de euros declarados en la amnistía fiscal de Montoro por el exlíder de UGT en Asturias, Fernández Villa, han sido algunos de los escándalos más sonados de la gestión de los fondos mineros que aún hoy nos indignan a todos los asturianos y a aquellas personas pertenecientes a comunidades autónomas donde hay minas. Buena parte de este dinero se dilapidó en hormigón al calor de la burbuja inmobiliaria, como ocurrió con el caso, uno de los más recientes, a la hora de salir a la luz, del Montepío de la minería. Según la Fiscalía, 31 millones de euros de dinero público quemados en un mega geriátrico que sirvieron para que Villa y los suyos se repartieran mordidas y comisiones a través de empresas interpuestas. No cabe duda de que las cuencas necesitan más inversión para la reactivación económica. Actualmente, el Gobierno está incumpliendo el marco de actuación que firmó con el sector para 2013-2018, por el cual debería estar invirtiendo en un plan de ayudas de 2.130 millones de euros para el cierre de la minería en 2018, tal como pactó con el sector. Consideramos imprescindible que se pongan en marcha estas inversiones y que se diseñe un nuevo plan de reactivación, contando con la participación de vecinos y agentes sociales. Pero no se pueden cometer los mismos errores que el pasado y por eso creemos que hay que poner en marcha esta auditoría de los fondos destinados a la reactivación de las cuencas mineras. No podemos dar una nueva oportunidad al saqueo sin que paralelamente se haga esta auditoría de los fondos mineros que saca a luz dónde están aquellos millones que tenían que haber servido para generar tejido económico alternativo en las cuencas y que no se vuelvan a dilapidar para que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales si las hubiera. Por este motivo, consideramos imprescindible que se haga esta auditoría y creemos que el Tribunal de Cuernas, como supremo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, debería realizar un informe específico sobre la gestión de dichos fondos. Creemos que es un hecho objetivo que hace falta este informe, ya que el Partido Popular probablemente aludirá a que hacen falta motivos objetivos, creo que están a la luz, que son auditables por todos, que existen estos motivos. Porque las cuencas mineras merecen un futuro, pero también merecen conocer en detalle el pasado para no volver a repetir la historia. Muchas gracias.